Bueno, la verdad que muy felices estamos presentando esta primera jornada provincial de la Ruta de la Yerba Mate en el marco del proyecto de ley que declara de interés histórico, cultural, paisajístico, urbanístico de la provincia de Misiones. Este proyecto de ley fue trabajado e impulsado por la asociación Ruta de la Yerba Mate con su presidente Alejandro Gruber, que viene trabajando hace muchos años en poner en valor y trabajar esta ruta que tiene que ver con Misiones, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, que nace en la provincia de Misiones, donde la columna vertebral de la Ruta de la Yerba Mate tiene que ver con 200 emprendimientos productivos e industriales que nacen en Misiones y Corrientes también que está involucrada en la ruta. Bueno, ¿qué se va a hacer hoy y cómo sigue después, digamos, siendo la primera jornada? Bueno, esta primera jornada se da en este marco donde van a haber artistas, donde vamos a presentar la ley y darle un fuerte impulso de empezar a, como digo yo, a militar la Ruta de la Yerba Mate y valorizar este ícono que es el mate, ¿no? Bien Misionero. Los disertantes todos, bueno, vimos también ahí escritores y demás. Estas escritores, bueno, la asociación Ruta de la Yerba Mate, Marandú Comunicaciones, con su presidente Marcelo Rodríguez también, los pueblos originarios también presenten porque la Yerba Mate, la ruta, nace con nuestros pueblos originarios y nuestras reducciones jesuíticas. Así que la subsecretaría de Cultura de la provincia con Lucía Mikikiu, quien trabaja también intensamente en poner en valor la ruta de la Yerba Mate y con quien estamos organizando esta jornada. ¿Durante cuántos días va a ser la jornada? La jornada se va a hacer esta mañana, toda la mañana vamos a estar aquí con diferentes disertantes, museos también, que están aquí, representantes de museos también, que van a estar aquí representándonos. ¿En el salón de las dos constituciones? En el salón de las dos constituciones a partir de las 8 y media de la mañana. Así que todos invitados aquí a estar disfrutando, aprendiendo de esta maravillosa jornada de la ruta de la Yerba Mate. Bueno, significa, como lo estábamos compartiendo con los legisladores de la provincia de Misiones y el Ejecutivo Provincial, que se haga piel en la provincia de Misiones. Por eso se hace esta jornada de la ruta de la Yerba Mate como patrimonio histórico, cultural, turístico, paisajístico, productivo, gastronómico e industrial en el salón de las dos constituciones de la legislatura de Misiones con distintos sectores de la comunidad, en especial de la provincia de Misiones. Acá hay gente que ha llegado de distintos lugares de la provincia, lo más lejano, Andresito, por ejemplo. Zonas productoras, zonas culturales e históricas que están representadas y que hoy van a justamente hacer parte de esta jornada para acreditar y fundamentar justamente esta ley que estamos impulsando y que es inminente su declaración de por qué la ruta de la Yerba Mate engloba y abarca a todos estos sectores. ¿Dónde están los museos de la ruta de la Yerba Mate? Bueno, acá hay gente que representa los museos. ¿Dónde están los gastronómicos? Bueno, acá hay gente que representa esa gastronomía de la ruta de la Yerba Mate, esos productores, esos industriales, la gente que habla de la historia de la ruta de la Yerba Mate, de Misiones. Bueno, está hoy presente acá, que son los actores que vienen a formar parte de esta ley que se va a sancionar y que está en concordancia con justamente el proyecto que presentamos ante la UNESCO de ruta de la Yerba Mate acá en Misiones como Patrimonio de la Humanidad, que lo presentamos en el 2017 y está en procesos y vía de declaración y es similar al proyecto también en su fundamento, los legisladores lo han podido observar y analizar, presentado ante el Parla Sur, que ya declaró a la ruta de la Yerba Mate Patrimonio del Mercosur. Y con esos fundamentos, pero adaptado a la provincia de Misiones, está por ser ley justamente la ruta de la Yerba Mate para que el misionero se apropie de nuestra cultura, de nuestro patrimonio y lo reivindique. Acá están contemplados hasta los paisajes, son cuestiones muy amplias y muy importantes. Para el que no comprende mucho qué es la ruta, se viene hace mucho que viene trabajando en esto, ¿qué implica la ruta de la Yerba Mate? Por un lado implica un recorrido justamente productivo por los establecimientos yerbateros de Misiones y la región que abren sus puertas al mundo para mostrar el proceso completo de elaboración de la Yerba Mate. Estos establecimientos están ubicados a lo largo y ancho de toda la geografía de Misiones, al lado de los principales atractivos, sobre todo históricos, paisajísticos que tiene la provincia, uno dice San Ignacio Miní y tiene a 10 kilómetros una yerbatera de la ruta de la Yerba Mate que complementa la visita de las reducciones con justamente la yerbatera, uno dice Saltos del Moconay, tienen de alrededor también una yerbatera o Cataratas del Iguazú y tiene a 70 kilómetros establecimientos yerbateros de la ruta de la Yerba Mate que se pueden visitar y complementar en ese recorrido turístico por la provincia de Misiones y tiene que ver con todo un mundo vinculado justamente a los secretos y encantos del oro verde que para el argentino y misionero es el mate tradicional pero en realidad hay mucho más y tiene que ver con nuestra gastronomía, tenemos que tener en cuenta que la yerba mate en realidad es un alimento y por algo tenemos tantos gastronómicos y un desarrollo de prácticamente 500 alimentos y bebidas en base a yerba mate con productos muy icónicos como por ejemplo hoy va a estar el helado de yerba mate que bueno es uno de los sabores más vendidos pero por la apuesta que tiene con el turismo ¿No? Entonces... ¿Es el interés de la gente digamos en conocer todo esto que es? Sí, mire, para que tenga una idea tenemos una yerbatera acá a 100 kilómetros justo están los representantes de la zona de Jardín América, gente de la cultura, del turismo y de la producción que recibe por día 500 turistas, 500 turistas por día está superando a una yerbatera icónica del norte de Corrientes porque los operadores turísticos argentinos e internacionales están pidiendo por este establecimiento que tiene una ubicación estratégica sobre la ruta nacional 12 adaptado para recibir grandes contingentes que de hecho martes, jueves y sábado no dan abasto y tienen que escalonar el arribo de buses y vos conoces en uno de los secaderos más grandes de Misiones donde trabajan 600 personas el proceso completo de producción de la yerba mate, haces degustación de productos, ves un film de la historia y de la cultura de la yerba mate y degustás productos no solamente de yerba sino de nuestra diversificación productiva misionera desde choclitos, pepinillos, mermeladas, etc. Eso hoy está superando a muchos de los atractivos tradicionales que hay en la provincia, si ustedes lo multiplican por el resto de la yerbatera que tenemos le puede dar una media del turismo que está ingresando a la provincia con el tema de la ruta de la yerba mate. Por otro lado es esto, es una marca potente y poderosa que sirve para identificar a nuestros productos, nosotros tenemos minada la industria yerbatera con un packaging que tiene la marca ruta de la yerba mate y esto son millones de envases que están dando vuelta por el mundo promoviendo justamente el conocimiento de nuestra tierra roja y de nuestros productos. Imagínense que tenemos consulta pero diarias para comprar yerba y eso es lo que hace la ruta de la yerba mate, tracciona por el consumo de la yerba mate tradicional y derivado. Si hay fábrica, acá va a estar una fábrica de licores que tiene la fórmula del licor heredada de la época de los jesuitas de 1881 y la fábrica de licor tracciona por el movimiento que generamos nosotros, si no la demanda no la hubiera tenido el fabricante de licor de yerba y se dedica exclusivamente a hacer licor de yerba orgánica. Y bueno, con ese licor se logró hacer un trago, campeón del mundo y ese trago está instalado en grandes bares y bueno, es toda una cadena que va salpicando y derivando en beneficios de... Hay por ejemplo, hoy está presente una reconocida pâtissier que hace alta pastelería en base a yerba mate y es tema de conversación con los grandes pasteleros internacionales, franceses, estadounidenses, alemanes, pasteleros argentinos y están basando productos y vendiéndolos como amenities en, por ejemplo, hotelería 5 estrellas. Hay coctelería en base a yerba mate que es la carta de presentación y bienvenida en hoteles dentro del Parque Nacional Iguazú como en una estancia y en un lodge de la provincia que te reciben con un cóctel que es lo que nos representa a los misioneros. Es decir, y ahí ya no va el mate tradicional, sino que va un cóctel, por ejemplo, sin bebidas alcohólicas, puede ser con bebidas alcohólicas, ¿no? Y hay mucho desarrollo. CNN filmó el otro día las pinturas de Ernesto Engel en base a yerba mate. Hace cuatro años atrás le decía esto, matrimonio de artistas Ernesto y Chiquitina Engel, los jesuitas ya utilizaban la tinta de yerba mate, fue la primer tinta que se usó antes que la tinta de color negro, fue la tinta de yerba. Y le digo, ¿por qué no hacemos pinturas con yerba mate, con técnica al óleo? Y bueno, desarrollamos unas pinturas que hoy valen 500 dólares. 500 dólares. Tres pinturas que iban a traer acá, más otras que valen arriba de los 500 dólares, estamos hablando de más de 100.000 pesos argentinos. O sea, y ellos están vendiendo y les va muy bien. Es decir, la ruta de la yerba mate está dando posibilidades y oportunidades. Por eso es que tenemos un conglomerado de empresas, de más de 300 empresas dentro de nuestra organización y hay que multiplicar por la cantidad de personas que son.